Un saludo para los amigos del ciclismo aquí en Antena2.com.co Pues que comentarles de una etapa como la del día de hoy, la tercera de este Tour de Francia, caótica, dramática, intensa, veloz, nadie pudo imaginarse que tendríamos este desenlace, estábamos esperando una llegada masiva al duelo de los supervelocistas, los kamikazes de los 200 metros y hoy se comportaron como eso, como kamikazes, pero esto a un precio muy elevado. La etapa tuvo la fuga del día, eran 187 kilómetros, finalmente la fuga es alcanzada y el duelo de los grandes equipos por la victoria con los grandes velocistas, pues se presenta en los últimos 3 kilómetros, no faltaron las caídas, inicialmente Geraint Thomas se ve involucrado en una de ellas, con consecuencias todavía no anunciadas, lo mismo pasa con Primoz Rollick y finalmente en el embalaje final a más de 70 kilómetros por hora se ven involucrados en una violenta caída, Caleb Ewan, el australiano, que era uno de los superfavoritos para ganar en el día de hoy, y Peter Sagan, no menos favorito, Ewan traslado en ambulancia a la clínica y por su parte Sagan podrá seguir en competencia, fractura clavícula para Ewan. Bueno, la etapa finalmente deja ganadora Tim Merlier, del mismo equipo de líder de la carrera, que sigue siendo Mati Van Der Poel, hoy en la etapa pues Higuita, lo mismo que Urán, Chávez, llegan a 26 segundos, mientras que Henao y Quintana llegan a 14 segundos. En la general, pues un cambio absoluto, tenemos a Van Der Poel, que sigue siendo líder, está claro, pero el segundo lugar ahora es para la Filipa, 8 segundos, el tercero es Carapaz, que ahora pasa a encabezar la lista de los favoritos al título final. Quintana ahora es octavo a 40 segundos y Higuita, lo mismo que Chávez y Urán, están a 52 segundos en la general. Sergio Henao a 2,21 y Miguel Ángel López, que nuevamente perdió tiempo de manera desafortunada a 3,43. La general de los favoritos la encabeza Carapaz a 31, metamos ahí a Quintana a 9 segundos, Poggi Pogacar a 39 segundos, por su parte Thomas a 1,07 y Roglic a 1,37. El próximo miércoles todo debería cambiar después de la contrarreloj. Mañana una etapa plana, más plana que la de hoy, una auténtica mesa de billar. Esperamos nuevamente una llegada masiva, pero sin tanto accidente como en el día de hoy. Y 150 kilómetros previos al gran duelo inicial que tendrá lugar para el título de este Tour de Francia con la crónoma ya anunciada de 27 kilómetros el próximo miércoles. Hasta mañana, gracias.